Y lo ponemos mucho, cuando huye, aleluya, porque si él decidió, vaya pota y nada, y aún no era, haya sido el muchacho, vaya pota inocente, pero Dios nos permitió, aleluya, su pie se apresura para derramar sangre, Dios, fallazo tiene, camina muchas veces, bastamos un límite para hacer una desgracia, porque hoy dominado, aleluya, por un espíritu llamado, diablo Satanás, así estaba nuestra vida, mis queridos hermanos, aleluya, mi vida estaba de esa manera, en el siglo XVI de ahí, quebranto y de ventura hay en su camino, hoy viví quebrantado, hoy viví en problemas, aleluya, gloria al Señor, alabado sea Dios, y muchas veces, queridos hermanos, nos queremos valorar de lo que somos, por cualquier cosita, hermanos, aleluya, queremos dejar de seguir a Dios, aleluya, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Dios, aleluya, que esperaba José, muriendo en esa condición, hermanos, aleluya, que esperaba nuestra vida, que esperaba, cual era la consecuencia, para quita cumplir la consecuencia, hermanos, era el infierno, hermanos, la paga del pecado, era la muerte, aleluya, aleluya, quebranto y de ventura hay en sus caminos, versículo XVII, una hermana, y no conocieron camino de paz, y no conocieron camino de paz, vengamos a conocer, hermano, hermano, al largo camino de paz, antes de conocer a Dios, aleluya, no hay pura paz hermano y vete y paz pero pega tu río a quebrar tu río no hay problema aleluya hay dificultades gloria a Dios aleluya hay paz no conocido un camino de paz salvamos el nombre del Señor porque hermano del siglo XVIII me diría no hay temor de Dios delante de sus ojos hay idióticos hay idióticos aleluya cuando la primera vez mi hermana que iba a recibir un novio había sido el creyente tenía un libro había sido la Biblia la pausa de mi hermana me dijo amamos tipo amamos tipo que a mí ya vamos a hacer pero que el tipo y caneto y seque ya os resamblábamos a esta niña de la Biblia pero amamos amamos tipo amamos aleluya Dios Dios y ha sido estado no persiguiendo hermano y nosotros no entendíamos aleluya aleluya gloria al hombre del Señor alabado sea Dios no hay temor de Dios delante de sus ojos no hay temor de Dios de Dios no no sé delante de sus ojos no hay temor de Dios delante de sus ojos que cosa hermano a veces pero gracias a Dios hermanos gracias a Dios hermanos hermanos y a Dios por cada uno un día que predicar de la palabra de Dios gloria del Señor aleluya capítulo 2 capítulo 2 de Efesios hermano abrió de la tarde apóstol San Pablo hermano 2 1 y él os dio vida a vosotros cuando estaba muerto en vuestros delitos y pecados amén pero esa no la no la aleluya te mira capítulo 8 venga entendida no hay ya aquí porque por gracia oí me te gracias amén amén